Muy buenas, José Vila, y gracias por atender a Publishers Weekly en Español. Gracias a vos, por habernos. Bueno, a mí me gusta empezar las entrevistas por el principio. Si fuera una librería y cogiera polifónica, ¿de qué me dirías que va? Va fundamentalmente de... es la historia de una persona que se ve involucrada en el tráfico ilegal de libros y tráficos culturales durante la Guerra Civil y la Facultad de la Guerra Mundial. Es una trayectoria personal y se va cruzando con una serie de personajes a lo largo de la novela cuyas historias entrelazan. ¿Y cuál es la semilla de una historia tan original? Es decir, ¿cuándo se te viene a ti la cabeza? ¿Tú has escribido esta historia tan concreta? La verdad, tengo que ser muy sincero. Yo empecé escribiendo la historia de... en parte de lo que yo había vivido cuando era joven. Y a medida que fui escribiendo, el personaje que definió la estructura fue el librero, que se llama Don Horacio. Cuando salió Don Horacio en la novela, fue cuando me di cuenta de que el camino tenía que ser un punto que tenía previsto. Y eso es lo que me marcó el tema del contrabando de libros. Y bueno, en la mayoría de gente se están haciendo ahora una pregunta y es... ¿Cómo de ardua ha sido la tarea de documentación para la escritura del libro? Pues, te voy a ser muy sincero. Para escribir diez líneas a lo mejor me tiraba siete horas escribiendo. Y viendo y leyendo y buscando. Y ha sido... ha sido mucho más el tiempo de documentación que el tiempo de escritura. ¿Y entonces cuánto se ha alargado en el tiempo la escritura? La escritura, sí. Lo que es la novela, la daba muy poco. En seis meses estaba. En lo que pasa es que tarde, casi un año o medio, en hacer todo lo que tenía que hacer. Por casi todo, pero todo. ¿Y cuáles son tus rutinas? ¿Qué hora te gusta? ¿Qué horarios? ¿Qué no sé? Si tienes alguna costumbre a la hora de escribir. No, hemos salido de la pandemia, al cual el tiempo era distinto. Había mucho más. Ahora, hemos tenido que volver a trabajar todos. Pues tengo menos tiempo, pero me pongo en... Cada vez que tengo un momento, en cualquier momento me pongo. Me pongo con el teléfono móvil o me pongo delante del computador que tengo a la oficina o vengo a casa a por la noche y le puedo escribir. O de 12 de semana. Cada vez que hay un momento. Ahora, en estos días, cada vez que hay un momento, me pongo. ¿Y dirías que para ti escribir es terapéutico? Sí, definitivamente. Yo he escribido muchísimos años. Muchísimos años. Escribía poesía, escribo poesía. Mi primer libro lo publiqué por 38 años, también. Es un sitio también, es un sitio. Pero en uno de mis poemas de mi último libro los pongo. Yo escribo para no ver mi ojos. No como todos los escribo. Y ya que este libro tiene parte de ficción también, ¿cuáles han sido tus referentes literarios? Pues no te puedo identificar mis referentes literarios como leo, como un proceso. Ya veo detrás de ti una pequeña muestra. Sí, sí, sí. Es que más largos. No tengo referentes literarios en sí. Es que no te lo puedo identificar. Sí hay muchas conexiones de una novela con autores. Está Antonio Machado, está... O sea, hay que gustar porque está... Está porque incluso el de Antonio Machado, está... Hay una pequeña versión romancera. Hay, en fin, hay muchas cosas que van metidas dentro de la prosa. Pero me gusta mucho la novela policíaca. Me gusta mucho la novela historica. Me gusta y me gustan mucho lo que son los libros antiguos. Lo que es la... El coleccionismo de libros antiguos. Las primeras emisiones. Las fronterías de viejo. La mezcla de la tarjetita que fuera de la escondida. ¿Y cuál de esos libros que te gusta coleccionar de primeras ediciones y tal? ¿Cuál es el que crees que tiene más valor o el que tú le tienes más cariño? Pues es justamente el libro que... El libro clave que lanza al protagonista, al mercado que tengo de libros, que es una novela, es un libro que tengo yo, que son las crónicas del marco de eso. Un libro que está en el siglo XVII. Bueno, claro, ese lo tengo yo. Ese es un libro real. También es un libro que es real. Un gran baile que no me he entregado a usar. De hecho me lo regaló mi padre cuando no tenía más años. O sea, hay muchos libros ahí que salen de mi propia. Me incluye la propia. Y José, volviendo a Polifónica, ahora que el auge de las plataformas digitales y que consumimos tanto, ¿crees que es una obra potencialmente adaptable a serie o a largometraje? Hombre, muy cinematográfico. Porque aquí la trama del filler, como se diría, virtualmente, es solamente la excusa. La excusa para analizar los personajes que se ven inmunidos en ella. Eso es lo que intenté hacer. Para mí lo importante no era resolver un crimen o establecer un sistema de suspense en la rueda, sino analizar las respuestas de varios personajes en torno a una situación extrema en algunos momentos y criminal, ¿no? ¿Lo has escrito pensando en la posible adaptación o simplemente has surgido así por el ritmo y las características? Surgido así. No está pensado para nada. Pero sí, sí, es muy simple. Y José, ¿qué le dirías a alguien que como tú sientes que tiene talento para la escritura y que sin embargo tiene inseguridades o miedos o que le cuesta lanzarse? Que escriba y que no tenga miedo. En República Dominicana dicen que no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces, hay que hacerlo. Deja que los demás te digan que el libro es malo. No sé quién lo dijo, no sé qué otro lo dijo, pero tú escríbelo, públicalo, ya te dirán los demás si es bueno o malo y qué más da incluso que te lo diga. Hazlo. Además, una de las razones o de por qué se escribe bien es el entrenamiento. Si nunca lo escribe, nunca llegas a escribir un gran libro, ¿te parece? Es que la única forma de aprender a escribir es escribiendo. Puedes leer cientos de libros, pero al final tienes que coger la pluma o la máquina de escribir y empezar, 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 empezar y ya está. Escribir una novela, sentarse en una cita y ponerse ahí. Puedes tardar más o menos. Es una cuestión de esfuerzo, de voluntario y de paciencia. Y José, ¿cómo estás haciendo tu referencia con tu sello editorial? Muy bueno. La verdad es que hasta ahora no me puedo quejar en absoluto. El calidrama me está ayudando en todo. Aquí, en la antiguares, claro, incluso un autor de prensa. Y estamos consiguiendo una difusión muy, muy, muy grande dando a conocer la salida de la novela. Qué bueno. Y si tuviera tu libro en mis manos y dudarás si llevármelo o no, ¿qué me dirías para convencerme de que lo voy a disfrutar, de que merece la pena? Si quieres pasar cinco horas realmente entretenidas, llévate. Llévate. A mí, con ese argumento ya me habrías convencido. Ya luego cada uno que... Sí. Y José, ¿dónde te gustaría verte como autor? Hombre, a mí me gustaría que me leyera. El verme como autor, pues, no es para poco ni de nada. El verme como autor, pues, por ser conocido. Eso además hay que manejarse los ambientes. Y está... Sí, una labor también muy publicitaria de otras cuestiones, sí. No, pero me dedico profesionalmente a otras cosas. Entonces, y esto, pero para mí no es un joven. O sea, ahora cuando me jubile el año que viene, me toca jubilarme, que la vida. Ya lo tengo todo preparado, hombre. Me doy por el estilo. Pero como, San Amago empezó, creo que fueron conocidos a los cincuenta y tantos. Y Darwin publicó su origen de las especies cuando era ya muy mayor también, casi por setenta. Entonces, incluso Mendel, en sus leyes de la genética, también las publicó cuando era muy mayor. Entonces, la edad no influye. Y, bueno, José, pues, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en Español. Y desde aquí recomendamos Fervientemente Polifónica, que nos consta perfectamente, que merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Suerte. Y, bueno, que Dios os bendiga. Gracias. Gracias.